Música Como hijo ilustre de esta ciudad, ha venido trabajando de manera importante, tiene una trayectoria académica, laboral bien importante. En la actualidad, como rector de las unidades tecnológicas de Santander, ha logrado el crecimiento notorio de esta entidad. Logró que esta entidad en este año sea reconocida como la mejor institución tecnológica del país. Para nosotros es muy importante y el Socorro ha tenido muchísimas personas que han trabajado y han colocado muy en alto el Socorro, esta hermosa ciudad. Y ese es el afán de todos nosotros, trabajar realmente para sacar esta hermosa ciudad adelante. Es un orgullo tener al doctor Omar Lenguerquen en las unidades tecnológicas. Música Y la buena familia que tengo aquí en este municipio. Y por supuesto es algo que siempre lo reconoceré. Creo que soy, es por ello. Soy porque mis padres me dieron una muy buena educación aquí en este municipio. Y muchos de mis amigos hoy en día son grandes profesionales. Y todos saben que es gracias a ese liderazgo que teníamos en este municipio. Y por supuesto, tenemos que avanzar mucho más, querer mucho más nuestro municipio. Y por supuesto, hacerlo progresar como bien se lo merece. Música